Plaza Caracol, escuchando a los candidatos en todas las regiones del país. En la ciudad de Bucaramanga, 15 candidatos están disputando el favor popular, es decir, los votos para llegar a la alcaldía de la ciudad. En la lista de los candidatos aparece un médico, se trata de Jaime Calderón. Candidato, bienvenido a Plaza Caracol. Buenas tardes, estimado periodista. Y un saludo muy afectuoso a toda la tele, audiencia. Candidato, estoy viendo su programa de gobierno que es muy amplio y veo que es usted un médico, prestigioso médico de la ciudad. La pregunta es, ¿cómo saltar de la medicina a la política? ¿Por qué dejar la medicina para meterse en un dolor de cabeza? Porque la política da muchos dolores de cabeza. Después de estar 40 años viéndole a los enfermos y a sus familias, es decir, después de toda una vida de servicio, consideré que ante una situación tan crítica como la que tiene mi ciudad, valdría la pena dedicarles mis esfuerzos, mi liderazgo, mi madurez emocional y mis capacidades y conocimientos al servicio de toda la ciudadanía. Y por eso, acostumbrado a los retos difíciles, como es la cirugía de corazón abierto y sus problemáticas, pues no me es extraño afrontar el reto de rescatar a Bucaramanga. Bueno, ya entremos en materia con su plan de gobierno, más de 10 puntos que tocan la problemática y las necesidades de la gente de Bucaramanga. Uno de esos puntos, me dice usted, que es el transporte público, el caos. ¿Cómo mejorarlo? Bueno, tengo que decir primero que la apuesta mía es por la ciudad de la armonía, es decir, una ciudad verde, una ciudad segura, una ciudad amable y una ciudad que ojalá el desplazamiento no pase más o no dure más de 15 minutos. En ese sentido, hay que modificar de una manera radical lo que es el sistema de transporte masivo actual, con unas modificaciones en los temas contractuales, pero esto no es suficiente. Necesitamos un periodo de transición que le brinde a todos los ciudadanos, por muy alejados que estén del sitio de destino, pues que haya una oferta de transporte público, mientras en las próximas dos semanas vamos a presentar un proyecto de transporte masivo innovador, tecnológicamente muy avanzado, pero totalmente sostenible y pagable. Desde el punto de vista de la cofinanciación de Bucaramanga, con la sobretasa de tres años del área metropolitana, porque la propuesta de Bucaramanga y la ciudad misma hay que mirarla con una visión metropolitana y una visión de región, por supuesto. Candidato, hace unos días hablando con la gente de esta hermosa ciudad, Bucaramanga, una señora me decía que están tan preocupados porque, bueno, como en todas las ciudades, roban, atracan, pero ella me decía, mire, es que aquí matan y después roban. ¿Qué hacer para mejorar la seguridad? Sin duda, el problema de la seguridad tiene tres aspectos. Seguro, ha dicho que es ocho minutos. Para evitar que las organizaciones criminales, de tal manera que hay tres posibilidades. La primera es trabajar desde lo social para evitar que las organizaciones criminales recluten a niños y adolescentes para sus propósitos de delincuencia. En segundo lugar, hay que trabajar necesariamente articulado con las fuerzas policiales de un piloto que actualmente se está haciendo con el general Salamanca que tiene que ver con alta tecnología, pero con comunicación bidireccional con la comunidad directamente. Y en tercer lugar, con algo que es clarísimo. Si la ciudad está iluminada y los espacios públicos están llenos de gente con una oferta cultural, artística, permanente, siete días a la semana que va a darse durante mi gobierno, evidentemente los delincuentes disuaden, se sienten intimidados porque no hay nada más cobarde que un delincuente. Entonces, la terapia tiene tres elementos. La gente en la calle, la oferta clara para evitar que Bucaramanga siga siendo una ciudad con una pobreza extrema del 7.6% y la tercera, indiscutiblemente, el ejercicio de la autoridad policial y de la autoridad del municipio, del alcalde. Bueno, es el candidato Jaime Calderón, el médico Jaime Calderón que quiere ser alcalde de la ciudad de Bucaramanga.